Como parte de las actividades de la red oaxaqueña Movera México, a cargo del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Estado, se realizaron talleres y diplomados para atender las necesidades y demandas de los emprendedores oaxaqueños. En conferencia, la directora de Desarrollo PYME, Ángela Hernández Ibaja, explicó que el Estado de Oaxaca se caracteriza por tener una gran diversidad de empresas enfocadas en el ámbito turístico, sin embargo, dijo, se requiere capacitación laboral, equipamiento e infraestructura para que los proyectos funcionen de forma correcta. Tenemos seis puntos de la red, uno está en el Istmo de Tehuantepec, en la ciudad de Salina Cruz, tenemos dos en la costa, una en Puerto Escondido, otra en Huatulco, tenemos una en la región del Papaloapan, en Tuxtepec, una en la región de la Mixteca, en Guajuapan, de León y, por supuesto, esta. Somos muy poca gente la que está detrás de esta red, pero la verdad lo que queremos hacer es que ustedes, los que vienen de la región, que estamos cubriendo ahorita cuatro regiones en este diplomado, se lleven esa voz a sus regiones, a las empresas, a los emprendedores y sepan que la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, a través de estos puntos de la red oaxaqueña, va a poder atender directamente las necesidades que tengan en las regiones. Hernández Ibaja expresó que la red funciona como vinculador con instancias gubernamentales, federales, estatales, municipales e instituciones privadas. Finalmente reiteró que la red oaxaqueña Mover a México está preparando una iniciativa para que la Secretaría de Trabajo certifique las capacitaciones dentro de las empresas y evitar así la migración en las comunidades de la entidad. ¿Qué es lo que necesitan las empresas de Oaxaca? Sabemos que en lo general se requiere capacitación, se requiere fortalecerlo en el tema de las capacidades humanas, se requiere la parte de equipamiento, se requiere la parte de infraestructura, pero seguramente somos tan variados en la vocación que tenemos en Oaxaca, afortunadamente desde la parte agroindustrial, la parte turística, la parte de ecoturismo que está muy de moda ahorita en Oaxaca también, desde la parte de los servicios. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.